Tenemos una estadística de 140 afectados a la salud, pacientes que han sido atendidos en los establecimientos de salud de primer nivel de atención en las comunas afectadas y vale mencionar de que 135 de ellos han sido ya dado de altas, en su mayoría con diagnósticos de disnias, de asfixias leves o quemaduras de un primer grado. Es por ello que la alta ha sido rápida con una atención en sus mismos puestos. Cinco de ellos sí actualmente están hospitalizados, los tenemos en Amazonas, Cusco, Junín y Cajamarca. Ellos están teniendo un monitoreo bastante particular puesto que la responsabilidad del Ministerio de Salud también es ver cómo va su salud y si en caso esto agrave, nosotros ya hacemos un trabajo mancomunado con la Fuerza Armada también para hacer los traslados de ayuda humanitaria. No tratar de estar mucho en el ambiente donde se genera la humadera y posterior a ello, como lo decía hace un momento, cuando ya el incendio se vaya apagando, viene la otra recomendación preventiva que es el cuidado del aseo personal también, no solamente en los espacios de las tierras quemadas, sino en las ciudades propiamente. Ceja de selva, sierra y selva propiamente tiene la particularidad de tener vientos bastante prolongados y una corriente fuerte y eso hace de que estas partículas finas sean trasladadas. Hay que utilizar las mascarillas, hay que cuidarse bien la vista también y no frotarse, porque esto puede generar pues ceguera y a la vez también algunos mareos internos. La mascarilla para proteger el sistema respiratorio y sobre todo el aseo de las manos sino exponerse a estar pues al exterior de la vivienda cuando sabemos que la humadera está presente. Digamos que podríamos discutir en base a dos protocolos claramente. Uno, el tema asistencial y prestacional que los establecimientos de salud tienen y a sus propios conductos de cómo atender a las personas que vienen con asfixias o con quemaduras. Son atenciones bastante particulares, sobre todo en esta situación de emergencia. Y por otro lado tenemos los protocolos de reacción a la emergencia en una situación de desastre, que es lo que nosotros como Dirección General de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Nacional estamos al pendiente. Esta dirección bajo digamos las indicaciones institucionales del Ministerio tiene pues la contingencia en los almacenes de las herramientas y de los equipos médicos necesarios como para poder implementarse. Hoy por hoy todavía no se está desplazando estas herramientas, sin embargo el personal ya está monitoreando para ver en qué región se está teniendo mayor afectación.